Chécala amiga, chécala la barata, chécala la gabacha, la que no se hace gacha, ni se deshilacha. Van desde los $1,300 hasta los $120 pesos. El furor de los aguacateros de Michoacán se mantiene en la ciudad de la Cantera Rosa. La quinteta del Oro Verde le ha regalado a su afición una campaña de ensueño y todos buscan sumarse a la fiebre aguacatera. El punto completo acá, pants y sudadera, este está en $1,300. También tenemos estos jerseys polo para mujer, para hombre, están en $480. Los jerseys para niños, porque también sabemos que hay muchos niños aficionados a aguacateros, en $280. Tenemos las gorras que son como dat caps en $220. Las que son más snapback de campeón de zona oeste en $380. Tenemos el botecito para el agua en $120. La chamarra, esta de aguacateros, con varios mensajes sociales. Black Lives Matter, el tema del moño. Este está en $1,300 también. Y bueno, por allá vemos los jerseys. El de hasta la izquierda, que también sería como uno de entrenamiento. Ese está en $380 y los de juego en $700. El jersey negro es el que más demanda tiene, que incluso han tenido desabasto. El jersey que más se vende es el negro y el verde. Y pues hemos encontrado gran afluencia desde que se avanzó a playoffs. Y todavía más cuando aguacateros vence a Querétaro. Por ejemplo, sí ha existido desabasto en el jersey negro. De pronto que la gente lo pidió tanto que se acabó. Y es de dame chance y vamos a reagendar esta cita porque pues no tenemos. Y a pesar de que sí se llevan otros y dicen, hay gente que se lleva más de un jersey, el negro es como el que les gusta más. Los fanáticos se adaptan al nuevo modelo de negocio para tener con ellos algún producto oficial de la Quinteta Campeona de la Zona Oeste. No es la mejor, pero las circunstancias te llevan allá. El hecho de que no tengas una tienda física es complicado. Lo que te decía al principio, de repente entrar en estas nuevas dinámicas de voy a comprar algo y me pongo de acuerdo vía WhatsApp es algo que no estamos viviendo desde hace mucho. Pero la gente se adapta, principalmente el poder de aguacateros ante su afición es las redes sociales. Y creo que la gente ha sabido adaptar este modelo de negocios. Incluso hoy, antes de que termináramos de acomodar, llegaron un par de personas a recoger productos. Y es lo que te decía, ya se habían puesto de acuerdo, nada más dando su nombre, enseñan el IFE y se llevan el producto y ya. Es así como los michoacanos demuestran que al igual que los aguacateros, son de corazón inquebrantable. Doscientos, ponle, uno, dale, venga, tome, uno, dale, otro, todo igual, deme doscientos, ahí lo pagas. Alberto Castillo en las imágenes, Herández Cisneros, Noti 13.